Cuba Información ¡Libertad, cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! ¡Libertad, cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! Hoy estamos aquí en una concentración que hacemos todos los meses, los días 12 de cada mes, puesto que es la fecha en que detuvieron a los cinco compañeros cubanos. Decidimos hacer esto porque, como venimos diciendo últimamente, lo único que queda ya es estar en la calle gritando por la libertad de los cinco. ¡Obama, mañana, los cinco en La Habana! ¡Obama, mañana, los cinco en La Habana! ¡Obama, mañana, los cinco en La Habana! Sabotajes, bombas en hoteles y otros centros sociales, culturales, históricos y turísticos. El gobierno cubano entregó al FBI pruebas irrefutables de dichos planes, pero en lugar de colaborar en su desmantelamiento, la respuesta del gobierno estadounidense fue detener a los cinco el 12 de septiembre de 1998, acusándoles absurdamente de espionaje y de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje, el fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno, va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Hacemos las concentraciones en Sol, porque este es un lugar emblemático, es el lugar, pues como veis, es el más céntrico de Madrid, por donde más pasa la gente. Y así de paso podemos repartir información. Antes también las hacíamos en la Embajada de Estados Unidos, y ahora hemos decidido, puesto que aquí es donde más gente hay, donde más se puede llegar y dar información, que vamos a utilizar la Embajada de Estados Unidos, pues para fechas emblemáticas, como es el 12 de septiembre, como es el 8 de junio, fechas en que salieron las sentencias condenatorias, y en fechas así muy emblemáticas. ¡Libertad, cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! ¡Libertad, cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! Siguen encarcelados en condiciones inhumanas, frecuentemente castigados, aislados, dispersos en diferentes cárceles, y sin poder recibir visitas de sus familiares. A Olga y Adriana, esposas de René y Gerardo, el gobierno estadounidense les niega sistemáticamente las visas para visitarlos. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío, la orden de su vefatura es descender hasta dos ríos. Es día 19 y también mayo, ponte de espuma y madres y erras, cuando otro ángel, a caballo, cae con los pobres de la tierra. Identificarse con los cinco no es una cuestión política, sino humana. Tenemos que multiplicar las acciones y seguir difundiendo su caso para lograr al fin su liberación. Por eso la lucha tiene que seguir hasta que los cinco compañeros estén junto a sus familiares y junto al pueblo que jamás ha dudado de su inocencia y la lealtad a los principios que hacen de Cuba ejemplo de libertad y soberanía nacional. ¡Libertad para los cinco ya! ¡Libertad para los cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! ¡Libertad para los cinco cubanos! ¡Libertad para los cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! ¡Libertad para los cinco cubanos, presos del imperio norteamericano! Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos juntilisc mejores y mucho menos egoístas seamos continuamente mejores y mucho menos egoístas. Gracias.